Sean todos bienvenidos a Chivas al Día. Vamos con la información del Guadalajara, donde Jaime Ordiales, quien ha cumplido la función de director deportivo en varios equipos, habló acerca del equipo rojo y blanco, y dijo textualmente, Amaury es una persona que prevé los escenarios. Estoy seguro que aunque le haya llegado esto de sorpresa, ya ha platicado y las personas en diferentes áreas tendrán las decisiones más importantes y es importante tener la continuidad. Ahora, en la era del Guadalajara, desde que Amaury Vergara es su presidente, podemos decir que ha conseguido hacer su mejor torneo de la mano de Pavnovic, cuando en el año 2023 llegaron a la final y fueron el subcampeón del fútbol mexicano, mientras que con Fernando Gago es su segundo mejor torneo, quedándose en semifinales, y de ahí llegan nombres como los de Víctor Manuel Bucetix, que también llegó a las semifinales, pero con menor efectividad, a comparación de Fernando Gago. Y el resto de técnicos como lo son Ricardo Cadena, Luis Fernando Tena, Tomás Boy y Michele Año, no pasaron de los cuartos de final con el equipo rojiblanco. Podemos analizar que su era ha sido relativamente buena, pero le falta el título de campeón, para considerar que sea exitosa, porque las Águilas del América se les alejaron con 15 títulos, y el Guadalajara ya tiene varios años quedándose con tan solo 12 títulos de campeón. Y es que eso pudo cambiar, porque en el año 2023, Chivas tenía todo para ganar a los Tigres en la final, pero le faltó la experiencia en finales, y eso hizo que en 30 minutos perdieran esa final en el Estadio Akron, y si lo hubieran ganado, estarían en ese momento empatado con el América. Pero no fue así, y ahora deben buscar la fórmula, para empezar a acercarse a las Águilas del América. Se sabe que Guadalajara juega con cierta inferioridad, porque ellos quieren solo jugar con jugadores mexicanos, y como todos sabemos, a veces no existe un buen plantel para la selección mexicana, y eso significa que para Chivas será menor la posibilidad de tener a jugadores mexicanos que marquen diferencia en la cancha de fútbol, y de los pocos que sí marcan diferencia, cuestan demasiado, y Guadalajara no tiene la posibilidad de adquirirlos, y terminan jugando en Monterrey, en los Tigres, o en el América. Y si nos vamos a lo largo de la historia, cuando un equipo es campeón, el jugador más destacado de ese equipo, es un jugador que juega en el exterior. Y eso significa que Chivas debe ir pensando, en quizás cambiar su fórmula, y empezar a comprar extranjeros, pero no para que jueguen en Chivas, sino para poder intercambiarlo, por algún otro jugador mexicano, que interese a la institución rojiblanca. Si nos vamos más allá, en la selección mexicana, en estos últimos años, no ha existido un titular indiscutible, en la selección que sea procedente del Guadalajara. Y si al caso, podríamos decir que el último es Chicharito, pero Chicharito jugó poco tiempo en Chivas, y cuando fue convocado, él estuvo en el fútbol europeo. Mientras que debemos irnos hace casi 20 años atrás, para destacar que el último jugador convocado, y titular indiscutible, fue el portero Oswaldo Sánchez. Pero de ahí en adelante, no ha existido otro jugador, que haya sido parte de la base, de la selección mexicana. Ahora vamos con la información de la selección mexicana, quienes se siguen preparando, para el partido amistoso, ante la selección de Uruguay. Y el día de hoy, ha existido un retraso en el avión, que traía a parte de los jugadores, convocados de la selección. Y eso retrasa, toda la lógica del técnico, Chimelo Sano, porque los jugadores, tienen ahora un retraso de 3 horas. Y eso significa, que no podrán entrenar el día de hoy, porque llegarán solo a descansar. Y apenas el día de mañana, tendrán su primer entrenamiento, a las órdenes de Chimelo Sano. Y será el único que tendrá, para preparar la alineación titular, ante la selección de Uruguay. Y a eso se le suma, que desde ese momento, ya debe ir preparando, la lista de convocados, para la Copa América. Donde debe entregar, un total de 26 nombres. Y serán 5 los jugadores, que no van a ir a la Copa América. Pero en caso, de que alguno, de los 26 jugadores, que van a la Copa América, termine siendo baja, por lesión. Ahí existirá, la posibilidad, de que alguno, de los 5, puedan sumarse, al equipo tricolor, en este torneo, que será, una gran prueba, para la selección mexicana. En cuanto, a la posible, alineación titular, podemos comentar, que en el arco, no existe ninguna duda, porque será, el portero, de las águilas, en la América, Luis Ángel Malagón. Porque, es cierto, que Julio González, tuvo una buena actuación, frente a Bolivia. Pero, a Jimmy Lozano, le gustaría, ver a Malagón. Porque, todo, parece indicar, que será, el portero titular, en la Copa América. Y quizás, también sea, el titular, en el próximo mundial, del año, 2026. De ahí, se empieza, a armar la zona defensiva, con Jorge Sánchez, por la zona, de la lateral derecha. Y dejando, en el centro, a Johan Vásquez, y César Montes. Y en la lateral izquierda, sería, Gerardo Arteaga, el elegido. En el medio campo, sería, la habitual, con Exxon Álvarez, Luis Chávez. Y la duda sería, si es, Luis Romo, o Eric Sánchez. Y para, la zona ofensiva, los elegidos serán, Julián Quiñones, Uriel Antuna. Y el delantero sería, Santiago Jiménez. Quien sí o sí, será, el delantero titular, en la Copa América. Y tendrá, la oportunidad, de demostrar, que puede ser, el goleador, de la selección. Aunque también, podría demostrar, que ese lugar, sí o sí, debe ser, de Henry Martin. Porque, el delantero de la América, no fue convocado, para darle, el espacio, a los jóvenes. Y eso significa, que Santiago Jiménez, tendrá, todos los ojos, del cuerpo técnico. Ya que, este sería, el torneo, que podría llevarlo, al mundial. Como el titular, o como el suplente, de Henry Martin. Es todo por hoy, en cuanto a información, de Chivas. Volvemos, el día de mañana, con más actualidad, del equipo rojiblanco, y de la selección mexicana.